Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras. Hoy es día 14 de septiembre y conmigo está Pedro Manuel González. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo en esta nueva temporada de Libertad Constituyente Televisión. Efectivamente. Y en Coloquio y Análisis, pues más que leer el periódico, que estamos todos aptos de conocer las noticias de la reina Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad y que ha pasado 70 años como reina. En España, pues, ha inundado todos los periódicos y telediarios. Parece como si hubiera sido algo nacional, algo relativo a España. Yo me pregunto si el día que muera el llamado emérito, Juan Carlos I, si va a tener más consecuencias en Londres y en el Reino Unido como las ha tenido en España. ¿Tú qué piensas de esto, Pedro? Bueno, desde luego es bastante llamativo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid haya decretado un luto de tres días o en Andalucía un día, Moreno Bonilla. Yo creo que esto es, solo si encuentra la explicación desde el complejo de inferioridad más evidente conocedores de las carencias del régimen político español frente al británico, en primer lugar, y luego todo ello aderezado por un paletismo cósmico absolutamente insondable, ¿no? De paleto de ciudad, que es el peor paleto que puede haber. Por lo menos, pues, la gente de campo, como decía Trevijano, tienen la intuición de lo natural, pero estos paletos de ciudad absolutamente desprovistos de esa intuición de lo natural y que la sustituyen por la horderada, la microfilia y, bueno, y el boato de la pompa quitándolo fúnebre, pues, da lugar a que Ayuso, por ejemplo, declare tres días de luto y Moreno Bonilla uno a la jefa del Estado, que, bueno, pues, que ha sido un enemigo histórico de la nación española a lo largo de los tiempos. Bien está, oye, no vamos a decir aquello de Braves de Lezo ni nada por el estilo, pero, pero, quiero decir, hay que mantener las formas diplomáticas, evidentemente, con la transmisión de las debidas condolencias, pero no hacer el ridículo del subordinado, que es lo que parece que pasa aquí. Sobre todo es bastante llamativo lo de Andalucía, lo de Madrid ya, el colmo, pero, porque además es la capital de España, pero lo de Andalucía teniendo a Gibraltar en la provincia de Cádiz, un mordisco en la provincia de Cádiz, pues, parece que encima, pues, no sé, es bastante, a mí me llama mucho la atención. Como tú bien dices, habrá que ver qué pasa cuando el que fuera rey Juan Carlos I pase a mejor vida, o incluso su hijo Felipe, hoy reinante, ¿no? El rey, como dicen emérito, pues, no parece que pase por sus mejores tiempos. Lo de emérito, por otro lado, tampoco a mí es una... Emérito es jubilado, ¿no? O sea, en realidad habría que empezar a llamarle el rey abdicado, porque es realmente lo que es, ¿no? Porque ya no es rey, ¿no? Hablan de cuestiones personales, para acudir allí y crear además un conflicto interno como el que se ha visto, ¿no? Que creen de la Casa Real y este rey abdicado. Si quieres, luego entramos a desarrollarlo algo más, pero así a priori y a la vista de lo que hay, es lo que te digo. No veo yo a Londres celebrando tres días de luto... Celebrando, no, qué mal dicho. Declarando tres días de luto por la muerte del rey español. Francamente, no lo veo, no lo veo. De luego, de luego. O la bandera española en algún edificio emblemático de Londres. La Unión Yaca Media hasta porque se haya muerto el rey de España. A ver, vamos a ver qué... Yo, vamos, eso realmente no lo veo, no lo veo. Sí, 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 no, pero si yo lo decía, porque también Ayuso, aparte de la bandera media hasta, ha puesto los colores del Reino Unido en la fachada de la Real Casa de Correos. ¿Sabes? Que tampoco me imagino la bandera de España allí en un edificio oficial importante de Londres. Y sí, desde luego que... Hombre, tampoco se trata de alegrarse de... Hombre, no. Nadie, por supuesto, porque son personas, pero vamos, que desde luego que los antepasados de los madrileños, pues a lo mejor no coinciden en ese duelo, ¿no? En ese duelo de la reina de Inglaterra. En fin, y la verdad es que lo estaba pensando, que buscando en internet me he encontrado con que en España se habla del caballero Francisco Draque, ¿no? El pirata. El pirata le dieron el título de caballero, ¿no? Si Francis Drake, que luego ellos dijeron que no era ni pirata, que era corsario, ¿no? Pero bueno. Bueno, vaya. Es chocante, ¿no? Que una monarquía le pudiera dar un... Un pirata legalizado, con patente de corso. Fantástico. No, yo creo que además aquí a todo esto subyaza un poco, y es lo que realmente preocupa, y yo creo que nuestro análisis político es lo que también tiene que ocupar, es que al fin y al cabo, después de todo esto, sí que puede existir una secreta admiración al parlamentarismo británico, que desde luego no es democracia, no es una democracia. O sea, Inglaterra, el Reino Unido no es una democracia porque no tiene separación de poderes. El primer ministro resulta elegido por la Cámara de Representantes, por la Cámara de los Comunes, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que existe en el Reino Unido es representación. Sí que tienen representación. Es decir, con todo esto, que tampoco se entienda que nosotros somos furibundos anglófobos en este sentido, sino que hay que reconocer, y eso sí, y puede servir la ocasión para ello, la inmensa superioridad del sistema británico político, que al menos es liberal, proviene del liberalismo y es parlamentario, en el que existe representación de los gobernados por distritos electorales a lo que es el régimen partidocrático que tenemos en España, en lo que los únicos representados en el Parlamento son los jefes de los partidos políticos. Ni uno ni el otro son unas democracias, pero desde luego allí sí existe uno de los dos requisitos para que exista, que es la representación. No existe la separación de poderes. Pero bueno, de hecho, es un sistema netamente superior al nuestro. De hecho, fíjate tú que otra reflexión que me vino viendo, que además por lo visto había jaleo en Irlanda y también en el propio Londres, diciendo, porque también el heredero, ahora rey Carlos III, pues no suscita a lo mejor las simpatías entre la ciudadanía británica, que sí que podía suscitar su madre. Y digamos que incluso se ha planteado la problemática del supuesto conflicto de la libertad de expresión con el respeto a la institución monárquica en el Reino Unido. Fíjate tú que imagínate que por carambolas del destino, como los norteamericanos encontraron la democracia haciendo la guerra no contra el rey Jorge, sino contra el Parlamento, los británicos en un problema o un desapego sucesorio de este tipo, llegaran también a la democracia. Imagínate tú. Es muy dudoso. Estamos hablando de una política ficción y de un caso que yo no lo veo. Pero tú imagínate que hubiera esa carambola del destino, una desafección al nuevo monarca tan grande, que diera lugar a una república en el Reino Unido. Esto sería el colmo, ¿eh? Lo que lo estás diciendo, yo siempre me acuerdo de cuando abren el curso político en Inglaterra que la reina empieza diciendo, my government. ¿Sí? Habla de mi gobierno, no habla del gobierno de la gente y tal. Y el otro día leyendo, resulta que, claro, como lleva tantos años, Churchill, ella convocaba a Churchill una vez a la semana a que fuera a decirle cómo iba todo, cómo iba en los asuntos del país. Y eso se ha mantenido hasta la actualidad. O sea, algo de unión entre... Mira las formas para que veas también a ti. Yo creo que estas cosas le gustan a nuestros oyentes y televidentes porque son muy curiosas. La figura del Black Rod al inicio del curso político. Cuando hay un gobierno, un nuevo gobierno elegido por el Parlamento, por eso no es democracia, no es una democracia el Reino Unido, va a inaugurar las sesiones la reina y dar la aprobación al nuevo gobierno y va a un emisario real, que es una ceremonia, en el que la Cámara de los Comunes tiene las puertas cerradas a la reina. Y hay un emisario suyo, que es el Black Rod, que llama a la puerta y el Parlamento le tiene que dar permiso, un permiso ritual a la reina para que entre en la Cámara de los Comunes. Un poco para dejar de manifiesto, evidentemente, cuál es la figura real allí y son formas que son sobre el papel o digamos que pueden ser un poco teatrales, pero que desde luego los ingleses en estas cosas no pegan puntadas sin hilo. Y ese mismo permiso que tiene, imagínate aquí que el rey tuviera que, el rey que proviene de otro rey, sucesor a título de rey de poro franco, tuviera que llenar al Parlamento a la puerta. Eso es absolutamente impensable. La situación ritual es de vasallaje en todo caso. Y Carlos, te has dicho varias veces que va a respetar al Parlamento, como señal de que el Parlamento también lo respete a él como monarca. Claro, 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 claro. Otra cosa interesante que me he encontrado con el tema de la monarquía, una pequeña comparación de la monarquía inglesa con la española, es que allí se habla de coronación de Carlos III. La coronación que la efectúa el arzobispo de Canterbury en nombre de Dios. Mientras que en España son las cortes, son las cortes de Perú, no las que coronan, sino las que lo proclaman rey. La proclamación, claro. Date cuenta que también el papel de jefe de la iglesia anglicana, del rey de Inglaterra, pues también juega un papel muy importante en todo esto, desde luego. Sí, simplemente me parece curioso como uno es como que se emana de Dios y el otro es como que emana del pueblo. Bueno, el pueblo... Pero qué diferente es la forma de promulgarse o de convertirse en rey, ¿no? Que al fin la proclamación o coronación. A mí me interesa mucho también el efecto, ya te digo, aparte de que yo creo que esto de los tres días de luto, de un día de luto, es... Al fin, hay una secreta admiración de las instituciones británicas, como te digo, no hay democracia, pero sí es un sistema representativo, aparte de la hortera del personal, ¿no? Y desde luego reconocer así la superioridad del sistema inglés en este caso. Sobre todo me interesa las repercusiones que ha tenido aquí en España todo este tema, porque a mí me ha hecho mucha gracia con el tema, por ejemplo, de esa polémica, porque el rey abdicado vaya por un lado allí y por otro lado el rey, Felipe VI, en representación o como representativo de España, ¿no? Todo esto ha generado una polémica terrible y absolutamente artificiosa y sobre todo la hipocresía de estos republicanos de boquilla, que lo son de boquilla, como por ejemplo las afirmaciones de Chenique diciendo que, bueno, que era innecesario que un delincuente huido de la justicia española vaya allí. Bueno, mientras que Puigdemont no dice nada nunca, ¿no? Es bastante curioso. Pero, ¿qué dice esta gente? Si ellos son la leal oposición, no, el leal gobierno en este caso de su majestad, si ellos están en una monarquía, si Podemos es un partido monárquico, hay que decirlo así, o si no monárquico, sí de la monarquía, desde luego de la monarquía de los partidos, que se retroalimenta con ella al punto que la necesitan como soporte ideológico, aunque sea para estar a la contra. Si no está el rey, ¿a quién le van a echar la culpa? Solo quedaría el descubierto que la pobredumbre está en el propio sistema de oligarquía de partidos coronado que tenemos ahora mismo. Quedarían en primera línea de esta situación. Entonces, es una situación de absoluta hipocresía. A mí, oír echar pestes del rey en un antimonarquismo, que no republicanismo auténtico, por lo que es la república, como defendía García Trevijano, aquella garantía institucional de la democracia, y la democracia como garantía sube de la libertad política, pues me parece verdaderamente ridículo y la verdad es que da vergüenza ajena a estos monarquicanos que les podíamos llamar oírles hablar de esa forma. Efectivamente, porque legitiman la monarquía cuando, por ejemplo, juran la constitución para acceder a sus cargos. Yo ahora me estaba recordando, ahora que estaba hablando de este republicano de Boquilla o que... ¿cómo lo ha llamado? República... Bueno, lo que me estaba acordando es cuando en 2014 aticó Juan Carlos y entonces pues el PSOE, hasta ese momento, yo recuerdo que siempre tenía banderas republicanas en sus fines y todo eso. Y justo en 2014, pues Pepe y PSOE van de la mano a aprobar el real decreto de ese año para que pasara la corona de Juan Carlos a Felipe. A Felipe VI. Y nadie se preguntó nada en la fila del PSOE y luego enseguida Sánchez ha empezado a sacar la bandera de España y ya la bandera de la república no aparece en los mítines del PSOE. Es curioso que un partido que iba tan de republicano, de España mañana sea la republicana y con Zapatero también, luego de repente cambia de discurso y no se produce ningún diálogo en sus filas. Sí, sí, eso también pasó incluso antes de la traición de Carrillo en el Partido Comunista. Había palos en los mítines del Partido Comunista por sacar banderas republicanas que no eran queridas, de banderas de la segunda república me refiero, por entenderse burguesas y lo que estaba ahí era la bandera roja. En ningún caso se permitía la utilización y era mal vista y se afiaba la de la bandera segundo republicana. Todo eso cambia fundamentalmente en cuanto a la estética y la simbología en el momento de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética y del eje del este, o sea, del telón de acero en la Guerra Fría. Entonces, claro, la bandera roja ya es algo totalmente, digamos, desprestigiado y sacarla era poco menos que reconocer la historia de un fracaso, cuando también la segunda república en realidad es la historia de un fracaso, ¿no? Esto es bastante llamativo, que claro, estos se suben al carro que haga falta, ¿no? Luego ya Carrillo con la bandera bicolor detrás en el momento de traicionar, con la bandera, bueno, aceptando la monarquía, que realmente, bueno, pues es lo que nos ha traído a día de hoy como catalizador la monarquía que es en España del estado de partidos. Esto también es, yo creo, una ocasión muy buena para hacerlo ver, que es la absoluta incompatibilidad en España de la institución monárquica con la democracia formal, por mucho que algunos se empeñen, ¿no? Porque se nos vienen a hablar de constructos como ese de la monarquía presidencialista, alegando que, bueno, que don Antonio sí, con don Juan en aquel momento de la transición sí que se pergeñó la posibilidad de aquello. Pues claro que sí, en aquel momento, pero como también decía don Antonio, las ideas no provienen de las ideas, sino de la experiencia, y en este caso de la experiencia histórica y del papel que ha tenido la monarquía para la consecución y consolidación del régimen partidocrático que hay ahora. Claramente, la monarquía anudó su destino a la partidocracia después de la muerte de Franco como catalizador para conseguir lo que tenemos ahora. Es absolutamente imposible concebir la partidocracia sin el papel de la monarquía. Es el punto del arco de toda esa bóveda que sustenta el régimen y son absolutamente inseparables. De hecho, eso es un error común y no se han leído, ¿quién dice eso? La teoría pura de la República. Don Antonio, cuando habla de la finalización del periodo de libertad constituyente, no habla de infinitas combinaciones de formas de Estado y de Gobierno, sino que habla de que ese referéndum no plebiscitario acabará en tres opciones, no en cuatro, no en cinco, no en seis. No aparece el Estado nacional sindical o corporativo, no aparecen las monarquías selectivas como la de los visigodos unidos a la democracia. No, aparecen tres opciones, las que ya don Antonio, que era extremadamente inteligente y acogía la tradición, la mejor tradición política, recoge la división de la sociedad constituyente de las tres opciones que refería a Jelinek, un jurista excepcional, que eran la opción conservadora. Había que elegir entre la opción conservadora, la opción reaccionaria y la opción novedosa. Esas tres opciones son entre las que se escogería. Y la reaccionaria, naturalmente, viene determinada, y así lo explicaba don Antonio, por la vuelta al segundo republicanismo, a la república de los partidos. Mientras que la conservadora es lo que hay, la monarquía. Y la monarquía está representada en lo que hay porque la trajo ella, la oligarquía de partidos, la monarquía. Y es ahí donde se encuentra. Es decir, no se puede desligar la forma de Estado y de gobierno, sino que están relacionados históricamente al punto de esas tres opciones. Y la tercera y última, naturalmente, es la que nosotros defendemos, la república constitucional como opción novedosa. No hay más, no hay más. No hay monarquía presidencialista, no hay república corporativa o sindical, no hay comunismo libertario coronado, no hay nada de eso. Esas son las tres opciones en las que cristalizan toda la sociedad las tres opciones constituyentes que hay siempre. Y así lo explica. Hay que leerse la teoría pura de la república don Antonio para darse cuenta de ello. Y aparte de ello, y añado yo, ¿hasta qué punto esto es así? Que hay que darse una cosa, Fernando, que es como si decimos siempre que la partidocracia, la corrupción, es factor de gobierno. Se puede llegar a decir también que la traición personal es factor de reinado. Los reyes tienen que traicionar a sus padres para poder llegar a reinar en España con partidocracia. Juan Carlos traiciona a don Juan y su hijo ahora es traicionado por Felipe que reniega de él y no le quiere ver ni en un funeral de estado de su prima. Entonces, ha llegado a tal nivel el asunto de corrupción que la corrupción personal de las relaciones familiares hasta llegar a la traición y hasta el desapego y deshacerse de los padres, matar al padre, el matar al padre, no físicamente, naturalmente, aunque lo del hermano ya... Bueno, eso vamos a dejarlo de otro lado. Sí que ocurre en la monarquía, por tanto, española. En España, no sé en otros países, pero en España, desde luego, la monarquía es absolutamente incompatible con la democracia formal y hay que dejarlo clarísimamente. Pues sí, coincido plenamente contigo. Y lo mismo se ve también en política con los partidos, renegando de los anteriores y los partidos políticos que son, pues, vienen de donde vienen, del franquismo. Pues me parece un final genial. Pedro, no sé si quieres añadir algo más de todo este tema. Bueno, pues para que veas la diferencia también de lo que hablábamos antes de lo que son las instituciones monárquicas o de la monarquía en el Reino Unido y lo que hay aquí. El otro día el papelón del rey en la inauguración del curso judicial, el hombre, ahí viendo cómo se tiraban los tactos a la cabeza, el hombre que no sabía dónde meterse y vestido más que de juez de sommelier con aquello colgando. Es decir, realmente es patético. Y todo esto, y cerrar con lo que decíamos al principio, yo creo que esta muestra de paletismo ante la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, al fin y al cabo, esos tres días de luto aquí, ese día de luto en una comunidad autónoma que tiene una colonia en su seno, ese paletismo cósmico, no es sino una secreta admiración de las mejores instituciones y de la monarquía que allí sí es parlamentaria, no como aquí, que no es ni parlamentaria ni constitucional, sino que es una oligarquía de partidos coronada. Sí, sí, en el fondo es un complejo de inferioridad provocado por, bueno, también podríamos decir que allí la reina muere en su palacio, mientras que aquí Juan Carlos morirá en Emiratos Árabes y huyendo en determinados momentos de la justicia. Pues muy bien, Pedro, me ha gustado mucho tu penúltima intervención en la que has hablado de cómo traicionan cada uno a su padre. La corrupción de los lazos personales es inherente a la conservación de la monarquía que el estado de partidos. Es que hasta ese nivel de degeneración hemos llegado. O sea, como la monarquía trajo la corrupción moral del estado de los partidos, queda impregnada de esa corrupción moral incluso en su esencia misma, que es la propia sucesión en el cargo. Entonces, quiero decir, el vino que se contiene en el vaso de madera podrido se pudre también. Y esto es lo que ocurre aquí. Entonces, es la mejor muestra para todos aquellos ignorantes que piensan que la monarquía puede ser compatible en España con la libertad política y que además hacen un daño terrible a la idea de la libertad política. Y hacen un daño terrible porque lo que quieren es, sí, periodo de libertad constituyente, pero para también escoger entre una monarquía con libertad política, que es imposible. Pero ¿a dónde queréis llevarnos? Cuando se abre un periodo de libertad política colectiva hay que saber que ya está ganado de antemano, hay que saber a dónde se llega. De hecho, la libertad política colectiva y ese referéndum final entre esas tres opciones es una idea y una construcción de los partidarios de la República Constitucional. Si conseguimos llegar a ese punto es porque ya hemos conseguido la hegemonía cultural y política precisa para ganarlo, porque nosotros lo convocamos para ganarlo. Sí, y en ese referéndum no puede haber unos españoles por encima de otros, no puede haber españoles que sean impunes ante la ley. Pues bien, los usos de la monarquía española en contraste con lo que ha pasado y ese complejo de inferioridad nos pone de manifiestas las claras y nos da la razón una vez más en los hechos. Porque Antonio García Trevijano, cuando construye su teoría de la acción republicana dentro de su teoría pura de la República, lo hace muy consciente de dónde quiere llegar y de cuáles son los antecedentes en los que basa esa filosofía de la acción. Y no se nos puede perder de vista subvirtiendo esas ideas y rebajando esas ideas a llegar a esos absurdos que, como te digo, se ponen de manifiesto con los propios hechos que acabamos de ver ahora mismo en cuanto a la absoluta incompatibilidad de la idea de la democracia con la monarquía en España. Muy bien, pues... No tengo nada más que añadir a tus palabras, Pedro. Espero que siquiera te quede un nuevo programa. De acuerdo, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias, Pedro, y un saludo a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.